¡Gracias! ¿Y cuál es tu caso? Yo... Yo estoy enamorado de una mujer, pero... Perdona, Andrea, no... No tengo que hablar de esto porque me pongo muy mal Tu... Tu hermana me dijo que... Que te estás por casar enamorado de tu novia? No Yo amo a la... A la prima de ella... O a la ex prima ¿Ex prima? Dame un poquito más Sí En realidad no sé quién es esa mujer Solo sé que la amo... La amo con toda mi alma Perla Se llama Perla Y... Es la Perla más valiosa que guardo en mi corazón La amo No 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 ¿Por qué te quieres casar con tu novia? ¿Quién dijo que quiero? No, yo lo aprecio mucho, Malvina, pero... Qué sé yo, a veces me parece que soy medio idiota Súper idiota ¿Cómo? No, lo que quise... Lo que quise decir es que... La... La súper idiota es la ex prima Porque no sabe que estás enamorado de ella Yo con perla termine para siempre Para siempre Porque uno no se puede casar con una mujer que está mintiendo todo el día A mí me da miedo Antes se llamaba Eva, ahora perla Capaz que dentro de un mes descubro que es un travesti que se llama Teodoro ¿Teodoro? Bueno, no, no es una manera de decir Bueno, olvídate de lo de travesti Perla es un pedazo de mujer Pues la conociste, ¿no? Sí, 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 claro ¿La extrañas? Sí Por desgracia sí De día y de noche Mira que sos chambón viejo ¿Eh? Eh... No... 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 Decía que... Yo creo que deberías enfrentarle y decirle todo lo que sentís Y de esa manera... Bueno... Comprendería si ella te corresponde o no Pero yo ya estoy seguro Ella se va a casar con otro hombre Pero eso no tiene nada que ver Si casas con otro hombre no significa que lo ame ¿Y vos cómo lo sabes? Eh... Ah... No... Porque yo vi una película que... Que... Pasaba algo parecido ¿Ah, sí? ¿Y cómo terminaba esa película? Perdices y comiendo perdices Ella... Y el hijito ¿También había un hijito? Sí Sí Como... Como la realidad, ¿no? Yo con Perla... Sería el hombre más feliz del mundo Ella es una mujer capaz de poner Ella... Lo usa donde quiera que va Es como... Como la primavera Me parece que me estoy poniendo cursi No No Sí Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué es como la primavera? Viste que... Y en la primavera todo se ve más lindo Uh-huh Bueno, a mí con Perla me pasa lo mismo Veo todo más lindo Aunque me esté peleando con ella No me importa Yo prefiero pelearme con ella A estar sin ella Oh... Oh... Debe ser maravilloso ser amada Como lo es, esa mujer Debe ser como tocar el cielo con las manos ¿No? No... Muy bien No 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 El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar y entrar El amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Mamá, mi matrimonio es más importante Con secreto No te importa mi felicidad, mamá Querida, eso es lo que más me importa en el mundo Pero está bien, tenés razón Lo único que yo te voy a pedir es que Lo digas si es muy necesario Dejalo como último recurso ¿De acuerdo? Es un trato Gracias, mamá Sabía que me ibas a entender Gracias a vos Por tenerme la paciencia que tenés siempre Ay, 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 ay Qué lindo que estemos así Como cuando era chica ¿Recordás? Oh, como para olvidármelo Los tres juntitos Con papá ¿Dónde está papá? No lo sé, Lucila No me interesa Te digo más Es de verdad que no me interesa No, mamá No, no puede ser No, mamita, no Porque eso es muy dulce Si yo fuera Un niño pediría que me cuides vos Si yo no seas un niño A veces pienso que sí No, 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 no Un niño no dice esas cosas tan lindas que dijiste De perla Usaste palabras muy adultas Sí Palabras adultas que Expresan lo que siente mi corazón de niño La querés mucho, ¿verdad? Sí Más que todo Más que a nadie La quiero tanto Cada día la extraño más Y cada noche la odio más Por quererla tanto ¿Y por qué no se lo decís a ella? No sé No, no Claro que no lo odio Ya no Ni a Lucila ya ni siquiera me humilla Cuando vuelve De madrugada Fernando Oliendo a otras mujeres Supongo que eso significa Que el amor murió Se sufre cuando uno ama ¿Sabés? Yo creo que ahora me liberé Y ya no sufro No sé ¿Se lo dijiste? Sí Sí ¿Y cómo reaccionó? Con un poco de machismo herido Pero nada más No entiendo No entiendo por qué siguen juntos No entiendo, no entiendo Porque tu padre me lo pidió, Lucila Él se está lanzando a su carrera política Y... Y necesita dar una imagen familiar Pero eso es mentira Es mentira, mamá Ay, querida Todos los políticos mienten ¿Qué hace uno más? Lo que vos no entendés Es que ella me odia Y para colmo Yo le saqué el hijo ¿Cómo que le sacaste? ¿Se lo secuestraste? No, no, no Por Dios, no Lo que pasa es que ese chico Es hijo mío Y de una amiga de ella Pero en realidad La verdadera madre Es Perla Y yo lo separé Por eso a veces Me atormento pensando en que Además de mi amor de padre Hubo un deseo de venganza Por lo que ella me hizo Seguro que sí, atorrente ¿Qué? No, qué sé Quiero decir Que no importa La torrenteada Que le hiciste Porque Yo estoy segura Que ella te quiere Por eso Haceme caso Decirle a ella Todo lo que vos sentís Por ella Y devolverle a su hijo Ay Yo sé por qué Te lo digo Haceme caso Yo sé por qué Te lo digo A lo mejor Tenés razón A lo mejor Miradita Soy abogado Estoy haciendo mi trabajo ¿Ok? Mirá Agustín No me vengas con eso Deja la causa Que Perla y Tomás Se arreglen solos ¿Ah sí? ¿Le vas a decir lo mismo A ese Matías? ¿Y por qué no? El tipo está buenísimo Por favor Ana Por favor ¿Crees que estabas Enamorada de Tomás? No Agustín El amor no es para mí Solo el cine Podría haber Mucho más que un cine ¿Sí? ¿Qué cosa? El poder por ejemplo El poder A propósito ¿Cómo ¿Cómo están las cosas Con tu abuela? Como de costumbre No te hagas ilusiones Para Rosalía Pacheco Huergo Nada cambió Nada Sigo siendo cualquier cosa Menos su nieta Pero Andrea No, no No te puedes ir así Ni siquiera Son las 10 de la noche Además yo estoy gozando De esta conversación Sí, pero es que si me quedaba Vas a empezar a gozar De mi ronquido Me tengo que ir Es muy tarde De verdad Bueno, déjeme que te acompañe Con el coche entonces No, no, no No, no No, no Yo soy una mujer Libre Independiente Y me voy sola En un taxi Bueno, por mí Puede ser muy moderna Pero yo no voy a dejar Que a esta hora de la noche Vaya sola por la calle Yo te llevo Me voy en un taxi En mi coche En un taxi Miren que eso es tozuda Bueno, no ofendo tu independencia Si el taxi lo pido yo Eh, no Pero siempre y cuando No se haga costumbre Sí, buenas noches Tomás Álvarez Toledo ¿Qué tal? Sí, sí Estas son las Las posibilidades Que te da ser conocido Y que te conozcan Para que mandes el taxi Rápido Hola Sí Sí, un taxi necesito Eh, no, no, no A mi cuenta ¿Cómo? Así un segundo ¿Hasta dónde vas? ¿Eh? Me pregunta ¿A dónde vas? Ah, ¿a dónde voy? Eh, ¿a dónde voy? Eh, a mi casa Mandarita Por favor, escuche Salga de ahí Salga de ahí, ¿eh? Que yo había pensado Pedirle perdón Claro que sí Que había pensado Pero ahora lo pensé mejor ¿Y sabe qué? No quiero volver a hablarle Eso es lo que pasa Usted pertenece a otra Pero no Entre Perla y yo No hay nada No hay nada Dicen, nada Ya más nada Un casamiento y un hijo Pero eso no hay Sin importancia Ponderita Usted sí Sí que es el campeón De los degenerados No, no, no Entiéndame, entiéndame Lo que yo les quiero El casamiento Y de mentirita Como en la televisión ¿Vio? Nos casamos Pero en realidad No nos casamos nada Pero usted quiere decir Entonces ¿Cómo hace los actores? Claro Pero entonces ¿Usted sabe actuar? Sí ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Así que sabe actuar? Entonces tope Oiga ¿Pero por qué? Por las veces Que habrá actuado conmigo Pedazo hipócrita Pero no, Pedrita Por favor Largué Los dos, tres vidas Ni me sueltan Vamos, con salte Suelte Ya no quiero volver A dirigirle la palabra Ya no le creo nada ¿Cómo? Lucila ¿Qué estás haciendo aquí sola? Esperando a Elías Esperando a Elías ¿Y dónde fue? No sé ¿Pero cómo no sé? No, no, papá No, no me dijo Dónde iba No sé ¿Y por qué no se lo preguntaste? ¿Me podés explicar por qué? Se lo tenés que preguntar Y si no te contesta Tenés que insistirle ¿Cómo se va a ir así? Porque sí Mirá, nena Tenés que aprender Que a un marido No se le pueden dar Ese tipo de libertades ¿Por qué? ¿Podría convertirse En un marido como vos? ¡Pero! ¡Pero! Me querés matar De un soto Bueno No, me olvidaba Que siempre Estás esperando La mamá de Jari Contame ¿Cómo te fue? Sí, pero arriba Porque me tengo que cambiar Si me encuentran así Me van a echar por intrusa Dale, vamos ¿Qué tiene que decirle a mi nena? ¿Vas a ver? Díganle a su mamá Que se case con Tomás Papá Que sí Eso Que es el papá Que usted quiere tener ¿En serio? ¿Querés que me diga eso? Sí ¿Y cómo sabés Que es el El que tiene que decirme Que vos sos el papá Que quiere tener? Porque él es el hijo Que yo quiero tener Y porque solamente con vos Voy a poder darle hermanitos Te amo, Colorado Te amo A lo mejor se lo digo A lo mejor Está enamorado Anita Tomás Está enamorado De mí Te lo dijo Bueno, en realidad Sí lo dijo André Pero Andréa sos vos Sí, pero no lo sabe Como no lo sabe Me dijo que está enamorado De ella ¿Quién es ella? De Perla Ay, nena Yo cada vez entiendo menos Ay, yo cada vez Lo entiendo más Es un dulce Ni siquiera me puso Un solo dedo encima Ni siquiera amagó No sabés Dije una cosa tan hermosa De ella ¿De ella quién? De mí Fue hermoso Hermoso A ver si entendí bien Usted dice que se van a casar Pero en realidad No se casa nada Claro Así es Así es Y si no se casa nada Entonces ¿Para qué se casa? No, yo se lo dije Dibotete Es una farsa Es una pantomima legal Es por la adopción De Charlie No Ve que ahí se pisó Y lo tiene Ahí la pesca Es la mentira ¿Y para qué quiere usted La adopción de Charlie? Si ya dijo Que es el papá No, no Yo no Perla quiere la adopción ¿Y por qué no adopta Ocho entonces, eh? No, no, no Si es como yo digo Don Zacarías Esto es todo Todo preparado Para atrasarse con usted Tiene razón, Dibotete Tiene razón Preparame un vaso de leche Sí, cómo no, señorita Pobre es de mentira Míralo usted el tipo Con esa cara muerta de hambre Enamorando gente ¿De quién das, Dibotete? ¡De esa, Zacarías! Que se nos casa con la señorita Perla No hay que hablar de eso Al contrario Díganme ¿Siguen con esa ridícula idea? No sé Esto fue idea de la señorita Perla Mentira de ella Yo creo que ya se olvidó Porque Se volvió Alguna cosa así Margarías Dice Perla que Al mediodía Esté listo Que lo pase a buscar ¿A buscar? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para ir a pedir Ahora el registro civil? ¡Pedil! Ahí tiene Escuchó bien Su leche, señorita Devólvesela a la vaca ¿Y dónde encuentro La vaca yo ahora? Hola, mi amor Ay, qué suerte que te encuentro No, no, no Es urgente, urgente Perla Va a ir hoy al registro civil Con Zacarías Para pedir fecha de bodas Sí, hoy Hoy al mediodía Claro, mi amor Sí Nosotros también Al mediodía Sí Bueno Bueno, un besito Chao Ay, qué romántico Qué desastre Qué desastre ¿Quién se va hasta ahora? ¿Sí? ¿Quién? Andrea Sí, sí, pasa Ya te hablo Andrea Andrea Seguro que se quedó con las ganas Sí Sí, se quedó con las ganas Sí, claro Con la noche no le dije Perla no está Salió temprano hoy Sí, ya sé que no está La escuché irse a los tropezones Yo voy para la empresa Si quiere que le diga algo Sí Decirle que venga Que deje lo que está haciendo Y que venga de inmediato Cómo no Hasta luego Hasta luego No debiste hablarle así ¿Así cómo? Como una tirana Es que yo soy una tirana, Blanca No veo por qué tengo que disimularlo entonces Porque a los tiranos los derrocan Por eso Pasa Perdón No sabía que estabas así ¿Así cómo? En calzones Es cierto No me había dado cuenta Yo sí Perdón Yo sí ¿A qué hora llegaste? No sé, no me fijé ¿Y dónde estuviste? Afuera Ya sé que afuera Te estoy preguntando ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio? ¡No! ¡Es una pregunta! Lo siento Pero no me acuerdo Elías Yo no quiero repetir la historia de mi mamá Si no querés repetir la historia de tu vieja No mientas como ella Yo no mentí, Elías Simplemente no puedo decirte nada más Y vos tenés el deber de respetarlo Perdón, ¿qué? ¿Yo tengo únicamente deberes y ningún derecho? A lo que no tenés derecho es a volver a las cuatro de la mañana Y si sabías la hora, ¿para qué me preguntaste? Quería escuchar lo de vos ¿Así estoy bien? Sí, ahora sí ¿Me vas a decir para qué viniste? Sí Y me quedé pensando en lo que me dijiste Anoche de esa mujer Perla Sí, Perla Vos no podés quedarte callado Vos tenés que enfrentarle y decirle todo lo que sentís Tenés que decírselo ¿Qué es eso? ¿Te parece? Sí, claro que sí Y además, tenés que decírselo hoy mismo Hoy mismo Por ahí tenés razón Y por eso viniste Sí, sí Es que Yo soy muy impulsiva, ¿sabes? Perla Perla No tenés que hacer hasta ahora Sí, cualquier hora no es buena para que quiten esa hora Ya estás loca ¿Cómo hiciste para entrar? Ah, le pedí a Cristina que me dejara pasar porque vos me estabas esperando Lo vení porque necesito... No, 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 espera que tengo un mensaje para vos Rosalía me dijo que dejaras todo y que vayas a verla ¿No te dijo que quería? ¿Desde cuándo me vuelan explicaciones? Bueno, pero se va a tener que esperar porque estoy apurada y vos también Pero si yo no estoy apurada Yo no te digo que sí Seguro que Tomás viene para acá ¿Tomás? ¿Y para qué? Para hacer lo que le aconsejé Le di una manija Bárbara Pensé que ya te habías ido No Estoy esperando a tu viejo para hablar ¿Sobre qué? Negocios Elías, tenemos que hablar Si no me equivoco, ya hablamos hoy Sí, sí, pero no es lo suficiente Tenemos que ver qué nos pasa, Elías Yo estoy mal así Está todo bien así, Lucila ¿Dónde dejar eso? Te estoy diciendo que estoy mal Ya está ¿Qué es lo que está? ¿Cómo? ¿Quién? Tomás Ya está aquí Tomás ¿Cómo que está aquí? ¿Lo dejas de entrar? No, no, está aquí en la empresa, pero no en tu oficina Ay, Anita, por favor, fíjate cómo están las cosas Fíjate cómo me lo decís porque me va a dar un síncope Bueno, bajá la tensión, nena, que me vas a poner nervioso a mí también Bueno, y... ¿Y qué te dijo? Tomás Ay, sí, ¿quién iba a ser? Bueno, que quería hablar algo urgente con vos Conmigo ¿Conmigo? ¿Y qué le contestaste? Bueno, que esperara un momento, que estabas en el baño ¿En el baño otra vez? Ay, Anita, no pudiste decir otra cosa La gente va a pensar que tengo cintitos Bueno, la próxima vez le digo que estás practicando alpinismo en la cornice ¿Lo dejaste esperando en recepción? No, no, justo pasó el Aureano y se lo llevó a su oficina Porque quería hablarle y no sé de qué Bueno, no importa A mí lo único que me interesa es lo que tiene que hablar conmigo ¿Y eso me quería decir? Me sé qué era lo importante Para un padre la felicidad de su hija es lo más importante, Tomás Ya lo sé, Aureano, ya lo sé Pero debería preguntarme si realmente estoy seguro de casarme con Malvina Es como si estuviera esperando que le dijera que no No, Tomás Yo no espero nada Solo pregunto Y quiero que piense bien lo que me va a contestar Bueno, yo... Usted sabe que yo aprecio mucho a Malvina Y justamente hoy habíamos decidido ir a buscar fecha ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Si veo qué? Como entusiasmo en su respuesta Si yo ahora le preguntaba dónde iba a pasar sus vacaciones Seguro que ponía más pasión, más fuego, más ganas Por favor, Aureano, déjese de conocer ¿Cómo quiere que me deje de cosas? Usted se va a casar con mi hija Y no está enamorado ¿Me veo bien? Muy bien Sos una artista O una mujer que es casi lo mismo Bueno, está bien, decíle a Tomás que ya salí del baño Bueno Ah, perdón Matías ¿Se puede? Sí Adelante Sí Sí Anita No digas nada todavía Muy bien ¿Seguís en el baño? Sí Sí, en el baño ¿Qué es eso del baño? No, nada Nada ¿Para qué viniste, Matías? Para verte Ah, Charlie Me moría de ganas Estoy un poco ocupada Quiero decirte algunas cosas Cosas muy, pero muy importantes Necesito hablarte de lo que siento por vos Podría ser durante el almuerzo, por ejemplo Yo conozco una pizzería muy linda Pero muy linda donde se come una pizzería Perla, Perla, por favor Y lo que podemos hacer es ¿Me escuchás? Por favor Me cuesta mucho hablar de amor mientras maté con Isabela Mejor ahora Ahora que tengo la fuerza para hacerlo Capaz que después no me animo Mira, Perla Te juro que es la primera vez Que me tomo tres whisky seguidos en ayunas Y todo para animarme Sí, pero, pero ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad ¿Por qué no nos vamos de aquí? ¿Por qué? Si nos vamos a comer pizzería Yo me siento Espera, por favor ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Por favor Quiero que sepas que todo esto empezó como un juego para mí Un juego y a lo mejor hasta un negocio Pero ahora no Ahora siento que sos lo único importante que me pasó en la vida Espera, espera, Matías Espera No puedo, no puedo esperar Espera, no puedo Esto ya escapa de mis manos Ahora habla de mi corazón Perdón Yo pensé que... Bueno De nuevo, perdón ¿Qué dicho le picó a este? No sé ¿Y a vos? ¿Te pasa algo? No, nada Pero el día que llueva sopa seguro que a mí me encuentra con un tenedor en cada mano Ay, Mariela, su visita, señor Álvaro Toledo Después de todo, ya somos de la familia, ¿no? Sí, sí, supongo que sí Tomé asiento ¿Algo que le preparen un té, un café? No, no, solamente quiero hablar con Rosalía ¿Te aseguro? Mire que mi cuñada anda con una onda insufrible Sí, sí, yo también, por favor, dígale para que me atienda Bueno Pero después no me diga que no le avisé Uy, mi amor, está muy tenso Deberías aprender a relajarte Si no vas a empezar a caer arrugas No, no, es cansancio No, no, son nervios Hoy casi te peleas con el tipo del registro civil Y no es para menos, ¿no? La verdad que nos hizo esperar como media hora Para firmar no sé qué formulario Y realmente me pareció un abuso Ah, a la que no vimos fue a Perla, ¿no? A Perla con su ridículo novio Zacarías Linda parejita, ¿no? Seguro que les tocó otro registro Marina, te vas a cansar las manos ¿Cansar? No Pero no conviene forzarlas Mi amor Tengo una idea Vos qué, qué necesitas relajarte más que nunca ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos los dos solitos por ahí? ¿Te gusta la idea? De verdad no me pareció muy buena Perdón Pero ¿por qué? ¿Por qué? Al final nunca me complaces Yo ya voy a tener todo el tiempo del mundo para complacerte Pero ahora tengo que trabajar Ay, trabajar, trabajar, trabajar ¿Es lo único que puedes pensar? Bueno, bueno, cuando nos casemos ya nos vamos a organizar mejor Bueno, ¿nos vemos luego? Sí, sí, claro ¿Sí? Bueno Adiós Adiós Bueno, sí ¿Sos vos, Lucila? Sí, soy Tomás Contame cómo está el divino de mi hijo Qué divino Y, decime, ¿ya llegó la chica que lo cuida? ¿Y la señora Blanca? Justamente le traigo un mensaje de ella Dice que la señora Rosalía dice que no lo puede recibir ¿Y se puede saber por qué no me puede recibir? Porque le duele la cabeza ¿A Rosalía? No, no, eso a la señora Blanca A la señora Rosalía le duele la cabeza Ah, entonces llame en una ambulancia Porque parece ser que en esta casa están todos enfermos Escuche, caballero Pero no se enojen Miren, dígame una cosa que es A lo mejor ¿Cómo estás, Panterita? ¿Usted viene del registro civil? Sí Entonces no le hablo Yo no trato con hombres casados Entonces Le llamo Y ¿Pregunto por mí? Sí Sí, pregunto por vos Va, por Andrea pregunto Sí, sobre lo que no le importaba Pero quería hablar con vos Con ella ¿No te dijo si Si Venía? No No, no me dijo nada Pero no me sorprendería si llegaría a venir, ¿eh? Perdón, ¿me parece O estás mal? No No estoy mal Estoy casada Que vendría a ser lo mismo ¿Sigue el problema con Elías? Sí Bueno Ya te voy a contar Ahora tenés que atender a Tomás Que debe estar por venir Llego Hola Hola, Tomás Hola Mi bebito elegante Con una gordita Hola, ven con su papá Bueno Yo me lo llevo Así lo cambio No, yo puedo hacerlo No, no, no Tengo balas Sí Tengo balas Me va a hacer bien ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Claro con la tía? Vamos con la tía Vamos a comer Cuidado Adiós, adiós, adiós Adiós Así que Decidí olvidarme de ella ¿Estás loco? ¿Cómo no vas a luchar por tu amor? ¿Qué clase de hombre sos? Ya te dije Ella ama Un cuerno ¿Se lo dijiste o no se lo dijiste? Intenté, pero no pude Ay, pero nada Yo ya te dije Tenés que enfrentarla Tenés que agarrarla frente a frente Y decíselo a los ojos No va a resultar Además ya es tarde Hoy fui a pedir fecha para mi casamiento Pero no podés casarte con una mujer que no amás No podés hacerlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!